¿Sabías que? Comunión quiere decir común o unión, y comunión de los santos quiere decir unión común con Jesucristo, de todos los santos del cielo, de las almas del purgatorio y de los fieles que aún peredinamos en la tierra. Es la unión de todos los santos con la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo y de todos los santos entre sí. Los de la tierra honran a los del cielo y se encomiendan a su intercesión. También oran y ofrecen sufragios por los difuntos del purgatorio, y estos también interceden a favor nuestro. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Como bien sabemos, los miembros de la iglesia son los santos del cielo, las almas del purgatorio y los fieles de la tierra. Y los que no están en la gracia de Dios, ¿participan en la comunión de los santos? Los que no están en la gracia de Dios, participan en la comunión de los santos solamente en cuanto puedan alcanzar algunos beneficios del Señor, y sobre todo, la gracia de la conversión. Gracias. 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 Gracias.